Tarde también se pudo saber, fue una información que empezó a conocerse, a circular entre la clase política preista en este caso y que fue confirmada minutos más tarde. Claudia Navarrete Aldaco, la poderosa delegada de la Secretaría de Desarrollo Social, que sobrevivió incluso a dos cambios de titulares de la dependencia a nivel federal. Hay que recordar que ahí empezó José Antonio Mid y luego le siguió Rosario Robles, hoy es Luis Miranda el titular de CEDESOL a nivel federal y Claudia Navarrete apenas ahora fue separada del cargo. Las versiones es de que se trató de un cese fulminante, entregado el viernes pasada la comunicación sobre este cese en forma de una solicitud de renuncia, que no es voluntaria, es una renuncia a fuerzas. Claudia Navarrete se encontraba festejando con Gerardo Sánchez, a quien se ascribe como parte de su grupo político, un evento cultural en Salvatía, para la inauguración de una hacienda que fue restaurada con recursos de la Secretaría de Cultura del gobierno federal en Santo Tomás Guatzindeo. Hasta ahí le llegaron las noticias de que estaba siendo cesada de la delegación de CEDESOL. Hay un contexto, desde varios meses atrás la delegación de CEDESOL había sido objeto de una auditoría. Se desconoce qué relación tenga la auditoría con el cese, pero es importante mencionarlo. Se sabe que hasta anoche Claudia Navarrete no presentaba aún esta carta de renuncia que le había sido solicitado, es decir, se mantenía en una rebeldía. El trámite, según confirmaron fuentes al interior de la dependencia federal, no se había cumplido hasta anoche. No sabemos si en el transcurso de este día ya ocurrió que Claudia Navarrete acate las instrucciones de Luis Miranda, el nuevo secretario de Desarrollo Social. Por lo pronto, formalmente queda a cargo de la delegación un subdelegado, Israel Hermosillo González. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre aquí. Se supone, se sabe que habrá la designación de un delegado que muy probablemente no corresponderá a los pristas de Guanajuato, a los grupos políticos de Guanajuato, sino que vendrá de otra parte, de estructuras centrales. El despido de la prista de origen irapuatense sobreviene en el contexto de las limitaciones que tiene la dependencia para operar y difundir acciones durante las elecciones que se realizan este año en los estados de Colima, Nayarit y el Estado de México y Coahuila. También ocurre a más de un año de distancia de las elecciones presidenciales, concurrentes con la elección de gobernador, donde Gerardo Sánchez García, cabeza del grupo político al que pertenece Claudia Navarrete, busca participar y prácticamente es el más adelantado de todos, de todos los aspirantes, como candidato a gobernador. Apenas el viernes pasado, horas antes de que ocurriera este cese, Claudia Navarrete había difundido una reunión que sostuvo con el secretario de gobierno de Guanajuato, Antonio Salvador García López, esto a través de su cuenta de Twitter. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con el PAN, con el PRI, que empiezan ya a moverse de cara a lo que será, sin duda, un competido proceso electoral, primero internamente en cada uno de los partidos, hasta encontrar a sus respectivos abanderados, posteriormente ya en la contienda constitucional. Para esto falta mucho tiempo, septiembre es el mes de arranque de las campañas en los preparativos. Las pre-campañas se podrán iniciar poco después y se calcula tener candidatos en diciembre o enero, entre 2017, fines de 2017, principios de 2018. Pero de que ya hay calenturas, ¿quién lo duda? Una pausa, regresamos.